Estreno nacional del tema nuevo de un joven que tiene todo el talento del mundo y usted lo tiene que apoyar. Aquí está, damas, caballeros, nuestro Feba Young. Chicoteca la noche de vida. Un cuerpo quemando y neurona. Me siente caliente, caliente. El borde a dar la hormona. Chicoteca la noche de vida. Un cuerpo quemando y neurona. No me sorprendo si tú te sofoca. Si llego a la disco, me mira tu jeba y se le hago a la boca. No es culpa mía, entiéndeme, vi. Es que aparte de su haga hay bajanería. Hay algo que habla por mí. Cuatro gomas, bebite y paquete. Cuatro gomas, bebite y paquete. Cuatro gomas, bebite y paquete. Esto es paquete, paquete, paquete. Cuatro gomas, bebite y paquete. Cuatro gomas, bebite y paquete. Cuatro gomas, bebite y paquete. Cuatro paquete, paquete, paquete. Mujería, cuarta. La montura y bolsillo cargado. Con los planes los tengo sentiao. Y hay piña, me lo ando y sedao. Y doy y por grau. Ando ativo rodando en la calle. Vete el paso pa' que no te traje. Tengo cuatro gomas, bebite y paquete. Bebite y paquete, paquete, paquete de maquete. Ando ativo rodando en la calle. Vete el paso pa' que no te traje. Tengo cuatro gomas, bebite y paquete. Bebite y paquete, paquete, paquete de maquete. Cuatro gomas, bebite y paquete. Cuatro gomas, bebite y paquete. Cuatro gomas, bebite y paquete. Esto es paquete, paquete, paquete. Cuatro gomas, bebite y paquete. Cuatro gomas, bebite y paquete. Cuatro comas, bebidas y paquete Esto es paquete, paquete, paquete Aquí hay suaga y la fragancia Que por fato detecta a distancia You the toilet, Chanel Blue Un ciudadano de Francia Los bares se aplican, se me mortifican Si ven que el blanquito a mujeres rodean Yo no ando tirando a mujeres, mi pana al contrario Eso es que a mí me va a quedar Vivo rodando en la calle Vete el paso pa' que no te trajes Tengo cuartos, bebidas y paquete, bebidas y paquete, paquete de magia Cuatro comas, bebidas y paquete Cuatro comas, bebidas y paquete Cuatro comas, bebidas y paquete Esto es paquete, paquete, paquete Cuatro comas, bebidas y paquete Cuatro comas, bebidas y paquete Cuatro comas, bebidas y paquete Esto es paquete, paquete, paquete Discoteca en la noche, bebidas Tu cuerpo quemando neuronas Te sientes caliente, caliente Y alborotas a darle hormonas Discoteca en la noche, bebidas Tu cuerpo quemando neuronas Te sientes caliente, caliente Y alborotas a darle hormonas Cuatro comas, bebidas y paquete Cuatro comas, bebidas y paquete Cuatro comas, bebidas y paquete Esto es paquete Cuatro comas, bebidas y paquete Cuatro comas, bebidas y paquete Esto es paquete, paquete, paquete Yo sé que tú también te preguntas ¿Por qué la atención se mira a más de nosotros, socio? Andamos con cero ayudante de bebida Tomo J el instrumental Gnostic Bambino 273 Popote está frío Manny Rodríguez el verdadero maquero Correga Beto All-Star M&D Entertainment Soriano El dueño de la música El dueño de la música Fett Ballín Fett Ballín Oh Jinn De alborotadarlo el mona